No es que se hayan consensuado con los ayuntamientos los nuevos horarios del Plan Astra, es que ni siquiera se les ha comunicado. Al menos así lo ha señalado este martes el alcalde de Azuqueca de Henares, Pablo Bellido, quien decía desconocer de manera oficial los nuevos recortes en las expediciones a un solo día de hacerse efectivos. No notificados, no existimos para este gobierno. Los vecinos y vecinas de Azuqueca no merecemos conocer si hay nuevos horarios de autobuses que nos afectan. Autobuses que paran en nuestro pueblo, que tienen seis paradas en Azuqueca y que en buena parte se pensaron para atraer vecinos de Villanueva, de Querida Lobera a Azuqueca y también para acercar Guadalajara y Azuqueca entre sí. Bellido señala que solo ha participado en una reunión hace seis meses, donde se les anunció que se recortaría el servicio, pero en ningún caso se alcanzó un acuerdo en la forma de llevarlo a cabo. Además la Junta no volvió desde entonces a ponerse en contacto con el consistorio y si conocen algún detalle es por la prensa. Conocemos a través de los medios de comunicación la nueva regulación y la lamentamos. Solo tuvimos una reunión hace algo más de seis meses en materia de transporte en la consejería con un director general, una de las pocas experiencias que hemos tenido de conocer a los directores generales y conocer que no son un mito, sino que son personas de carne y hueso, y en esa reunión se nos advirtió que iba a haber cambios, se nos expresaron algunos, expresamos nosotros que no estábamos de acuerdo, pero ha pasado mucho tiempo y desde entonces a esta fecha nada de nada.